Vale, pues vamos al final del Den Ring a ver cuánto me va a partir la boca este señor, Godfrey Y... Este tiene el modo desconectado, he hecho un sabegame de ahora mismo, de esta parte la he guardado Porque ahora Steam no está sincronizado con la nube Espero de que me den los logros, por cierto Voy a sacar un así, el primer final va a ser el de Rani Aunque lo suyo sería lo típico de sacar el final base Pero como aún no lo sé Cuando llegue al final, saldé del juego, haré otro sabegame Una vez haya pasado de los dos jefes, porque asumo que será Godfrey y jefe final, final real Y... Y nada, a ver lo que sale ¿Puedo empezar pegando un flechazo mientras viene y no viene? Oye, ¿no ha robado? ¿O ha sido cosa mía? Creo que no, no he robado Vale, su segunda fase es que los ataques son en área O al menos en mucha más área No sé si se nota el daño de la cometa extra que han añadido Ah, ahora sí Antes no he llegado a segunda fase Ahora sí he llegado a segunda fase ¿Ves? Eso es un león No se parece al Gurran Además se me acero, si es verdad Habían dicho el nombre Nooo Pero bueno No estoy estando No le arranqué la cabeza al león Se ha cargado su león Cuidado, esa coleta Esa coleta es muy el pavo que está con la forja, eh El herrero ese Pero claro, el del raile El del raile está mucho más canijo Oye, ¿soy yo? Le faltaba un cacho de la cara Que me viene con matar a las mascotas Para tocharse, sí, sí Jugar a luz ¿Se viene cuerpo a cuerpo? Además, tampoco tenía barba No le he dado Ah, claro, porque está jugando con mi Madre mía, con el pavo Se viene onda expansiva Se viene onda expansiva Pero bueno Pero bueno Doble onda expansiva Vale, esta vez ¡No! Este me lo como Este me lo comió A tu puta casa Guerrido sin luz Recuerdo de O'Aralux 300.000 almas Ok Ok No sé cómo tiene que ser Pelar cuerpo a cuerpo Contra Pero cuando te lo vea Dios No sé hasta qué punto pasó una pesadilla Tío, me queda nada para darme ¿No tengo yo un recuerdo duplicado? Tengo este duplicado Vale, me puedo tirar uno de estos Tampoco entiendo por qué ha matado al león O sea, no lo he visto rollo tan Es pero hay una forma bestial Más grande Pero lo que ha hecho es quitarse Armadura y tal No sé O sea, recuerdo Cuando Godfrey Primer señor del círculo Fue despojado de su gracia Y se transformó en un sin luz Abandonó las tierras intermedias En compañía de los suyos Cuando la larga marcha de los sin luz Tocó a su fin Godfrey renunció a la corona Para ser de nuevo Un simple guerrero O sea, se supone que estamos En una especie de De Olimpo ¿Puede ser? No me queda a mí claro Vale Bueno, pues Waralux derrotado Toca el Ruebos Verá tú Verá tú Dame una cinemática potente De esas que se cortan Entre transición y transición Eso es la forja Y esa es Marika Parece que tiene la lanza de los sinuclava ¡Es el herrero! ¡No es un herrero! ¡Era Marika! O sea, ni siquiera era un tío Era una tía Era Marika Sí Me apetece reverme los trailers Cinemáticos del juego Y también verme la intro del juego Otra vez Sí que ya va a ser de forja El círculo Tan fin y abajo Mira, el trailer Parecía peli blanca Con el logo del juego dentro ¡Ah! Que es Radagón ¿Ves? Lo que te dije No es Marika O sea, cuando estaba colgada Cuando estaba colgada Tenía cuerpo de tío Y ahora se ha chetado O sea, tenía cuerpo de hombre De repente Entonces sí que era verdad Que es... Que Radagón era Marika Supongo que es algo así del palo Vale, Marika fue la primera diosa O algo así Y... Cuando... Esto pues ya se mudó Como otro cuerpo quizás Tío, no me podéis poner Murito de niebla Classic Ah, hay que ver todo el dato La cinemática Yo me había tomado poti Ya, vaya guantazo Le he pegado, ¿no? Mira, mira, mira El dolor clon con el hiperrayo Mamón Mamona Nooo Creo que hay que saltar Asumo Aunque parece que tiene más área ¿Te imaginas que lo mata ahora? Si, está... Está martillando su cabeza Claramente va a tener Segunda fase 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 La cuestión es ¿Tendrá tercera fase? Después de que Para entrar primero El monstruo tiene que tratar A jugar a Lux Con dos fases también Bueno Fase y media Porque a este parece Que le puedes bajar Toda la vida Y luego tendrás La segunda fase Con toda la vida En los Baraloo tenía Primera mitad Y segunda mitad Pero tío Me tienes que dar En línea recta Ahí en línea... Ahí en línea... No te muevas, no te muevas Mamón Me has cambiado De repente Ah, vale, 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 vale Ya entiendo, ya entiendo Ya entiendo Vale, te tienes que poner En medio de la marca Es lo mismo que yo le diré Aquí a Kitty Que cuando yo... Que cuando lo vea Cuerpo a cuerpo Este señor Tiene que ser un dolor Tanto este como el anterior Vamos a jugar a Lux Se viene... Se viene... Eh... ¿Manus? Viene Manus La ha forjado Un cuerpecito nuevo Ah, la ha convertido En un arma Uy, la ha convertido En la espada espiral Pero claro ¿Qué es esta criatura espacial? A Wyn te lo mencionan En todo el juego A Marika como una diosa también A menos que esta cosa sea Marika O es como el cien pies De Chinge Kino Kyojin Rollo es una criatura que... Ah Que crea los titanes Esta espada es la que crea La onda expansiva de esta de... De fe Que farmea que da gusto No sé, siento que he llegado aquí A menos que me digas Ves ya del círculo Me quedo bastante igual Sinceramente No llego Buah, como tiene la misma onda de choque ¿Qué hace? ¿El arma? A ver, parece que viene del espacio Igual que... Igual que... No... No sé cómo era el nombre Mierda No me voy a portarle con el rayo láser Este elito que se puede buggear Y se queda quieto ¿Vale? Astel Eso, coño Que a lo mejor todo este rollo Es cosa que viene Del espacio Pinta de grande Sí que tiene Y Astel también Sí Ya, ya O sea, sé que te refieres A grande de... A los grandes Con los años he aprendido A comprenderte Un poco A entender tu lenguaje Quería decir No te hace Ay, me he patinado Narcorónico A los Bloodborne Sí, sí A ver si le puedo dar Con hiperrayo Porque pinta tener Un porrón de vida Este señor No sé qué significa eso Pero no me gusta Ah, bien Cenizar es tonto No puede salir del círculo El ataque de antes Ese es el aura que limpia Ese es el aura que limpia Yo te puedes estar Quieto Menos más Eso la va Vale, un poco la clásica De... Iba a decir Si se le quita mejor Pero bueno Ah, he rodado mal He rodado mal al revés Perdona Perdona, ¿qué hechizo de mierda Es ese? Perdona ¿Puede parar tu hechizo de mierda De lanzar mierda? ¿Pero perdona? O sea Me pinta un círculo Que lanza constantemente Bolitas de luz alrededor Perdona, por favor ¿Puedes parar? Creo que me lo voy a cargar Con arco Si consigo que mi Lágrima viva El tiempo suficiente Creo que me lo voy a cargar Con 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 el arco Cuerpo a cuerpo Me quiero morir Sí Pegarte Pero Es lo mismo Con el bicho putrefacto El que tiene forma de árbol Cerca A ver Cerca la puta Es que no lees el brazo Entonces Esquivar Puede que salga regular Y bien Eh Ah 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 Lo veo que iban dando No, 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 no Vaya con él Ay Me quiero bufar I want to bufarme Eso ha sido Un hostiazo del arco O del O de los dos juntos Vale Es una buena hostia Claro Que esto solo me va a durar el tiempo Que Exacto Que este desgraciado Viva No te creo No te creo Que viene Que viene Pero si es que no me renta Acercarme Si es que no renta Ay Pero por qué el arito de luz Viene a por mí Pero por qué el arito de luz Viene a por mí Está Está ahí Está ahí Medio difuminándose ¿Se cura o soy yo? Me lo apareció Me lo apareció Ah Ah O sea que la mierda esta Daña ¿Dónde estás? Mamón No No tenía Mano Estaba ya hecho Mamón Estaba ya hecho Tengo algo Que lancio hechizos Más rápidos O con los cargos Más rápidos O algo No Bueno y de estas cosas Tampoco No sé si habrá algo Por aquí Para bufarme La negación De daño Él es sagrado Claro El bicho este Es Cosa de sagrado Al menos tiene pinta De que hay daño De sagrado Negación Del daño sagrado Por ejemplo No tengo nada A ver Tú Y tú Tío Casi lo tenía Tenía que hacerme El ataque ese En ese momento Yo pensaba que Cuando empecé a rodar Alredo de mí Digo Guau Me da tiempo A matarlo Pero un ataque de mierda Después Lo ha absorbido Lo ha absorbido Lo ha absorbido El mamón Ahí he rodado mal Mamón No te pongas En mi En mi distancia No te pongas 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 Gracias por ver el video. Vale, rodando muy fuerte también funciona. Muy bien. Uy, ha dado la vuelta. Otra vez la bolita de luz. Tío, puede dar más asco la bolita de luz de los huevos. Joder, con la bolita de luz. No pasa que igual de divertido que el otro. No pasa que igual de luz. Tío, no da tiempo a salir. ¿Cómo quieres que salga? No entiendo. Mira que no es muy complicado el bicho, eh. Pero parece que tiene un montón de ataques en un área super grande. De hecho, espérate, me voy a quitar esto de aquí. Ahora mismo esto también de aquí. Y voy a poner aquí esta. Y aquí voy a poner las miméticas. Así, aquí abajo solo tengo estos tres objetos. Ahora es acostumbrarme a hacerlo. ¡Ah! 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 Tiene un buen área La ataca de mierda Cuéntame más Tiene un buen área Con el hiperrayo, mira Oh, he salido, pero claro, no ha apuntado a mí Ah, bien, que era el otro Esa mierda siempre viene a por mí No, 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 no Tío, es que de repente acelera un montón Tío, bolita de luz de mierda Es que qué asco de bolita de luz Es que qué asco de bolita de luz Joder, no sé cómo coño sé que iba la bolita de luz He corrido de ella He saltado hacia ella No sé qué quiere de mi la bola de luz Porque es más rápida que yo Claramente He hecho bien al dejar la tarde para matarle Ah, bien Me parece bastante feo que me lo devuelvas Tío, es que aún rodando me das Sonido de luz ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Y si no te me alineas? ¡No! Ya no tengo al... Mímico... Mímico... ¡Suscríbete al canal! 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 millón de... Me ha dado medio millón, pero medio millón clavado. Mente. Sí, la mente. Dios, mira esas farras. Vale, invocar a Rani. Let's go. Se ve la marca, sí, sí, se ve la marca. A ver qué pasa. A ver en qué consiste esto final. A ver qué consisten los finales del juego. ¡Ah, es un torso! Creía que era un martillo. Ah, no, coño, vale. Entonces esa es marica. Estoy ligeramente temblando por dentro, pero solo un poquito. Solo un poquito en plan... No, 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 no. No, 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 no. Un viaje de mil años bajo la sabiduría de la luna. Aquí comienza la noche caliente que encampasa todo, alcanzando el gran abierto. Enfieres, desespero y desigualdad. Enfieres como el camino estrellas a la oscuridad. Déjame ir juntos. ¿Me tengo que tirar una muñeca? Acostar. Sinceramente explica lo mismo que todos los Dark Souls, nada. Esto va a 30 FPS, se nota porque hay un ligero tembleque. Hemos terminado Elden Ringu. Ahora a ver si podemos ver los otros finales. ¿Iniciar tu odisea número 2? No. ¿Me tepeas a la mesa redonda? ¿No han muerto estos dedos de una puta vez? Vale, me puedo tepear al árbol e intentar sacar otro final, en plan, así por la cara en la misma partida. Runo de Elden. Nuevo ciclo y ya. Sí, pero esta vez es de eterna oscuridad, Ruyo. Siempre es de noche, se supone. No, aquí no quería. Ah, no puedo tepearme lo que es dentro. Vale, final de run y visto, entonces. No me han dado logro, lo que significa que estoy en modo desconectado. Lo cual me parece a la vez bastante feo. Cuando conecte el modo online pues ya veré si pasan cosas. Vale. A ver, está la carpeta del juego normal. Esta es esta y partida para finales. Vale, fuera. Partida con final de Rani. Esa va aquí. Vale, partida para finales. Reemplazar el archivo. Sí. Vale, ahora volvemos a abrir el juego. Jugar de todos modos. A ver si explota algo. Todo esto para que el vídeo mínimo dure como una hora. Y ala. Dime que funciona. Dime que funciona y podemos ver cuatro finales. Vamos. Vamos. Funciona. Funciona. Podemos ver cuatro finales. De puta madre. Mira, 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 mira. Ve esto lo que te he dicho. Reparar el círculo de Elden. Utilizar la runa reparadora perfecta y la del príncipe de la muerte. ¿Cuál quieres ver? ¿Cuál quieres ver? Espérate. No voy a mirar, no voy a mirar. Bueno, vemos el normal. Lo vemos en orden. Ah, qué coño. Ah... Este. Joder. Vaya porro tengo. O sea, vaya... De esto. Final normal. El final que se entiende como el básico. Me como amarica. Me tengo que poner un set. Para los otros me tengo que poner un set acorde a la situación. Por cierto, creo que al final explicaba lo de... O sea, la gente decía, ¿no? Cuando llegues al final entenderás por qué es el círculo de... Sigo sin entender por qué es el círculo. Porque es la marca de la criatura esa. De la orden mayor, se supone o algo así. No. 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 Pero ¿y el círculo? Porque la gente se quejaba De que la reducción no es El anillo de Elden Sino el círculo de Elden Vaya mierda de final Pero literal Vaya mierda de final El de Rani tampoco cuenta mucho Pero yo que sé Al menos tiene algo más de chicha Pero este básico Vaya mierda A ver Partida final básico Esto va para acá Vale, partida para finales Reemplazar También es verdad Que es nuestro amigo Miyazaki Así que Rani ya dijo que iba a pasar en su final Ya ¿Por qué te quedas delante tú Ventana? Fuera También es eso Que este señor No es que sea específicamente Explícito con sus finales Y digo tú Joder Claro Yo llegué para esto Para esto me apunté Para eso me listé en la Marina Vale Vale, ¿qué final quieres ver? ¿Quieres ver uno de los dos concretos? ¿El de la morición o el de la verdad? Este es el de El de Fia Y este es el del El del monje El de Fia Vamos a ver el de Fia A ver A ver de qué va la muerte Supongo que la rompe o algo ¿No? No me cambia la ropa Al final Uh Miré debajo La marca de la muerte La marca de la runa de la muerte La marca de la muerte La marca de la muerte Oooo La edad... ...de la noche... ...de la noche... Y un filtro, exactamente. Un filtro gris. Un filtro gris y unas partículitas de... ...de... ...de polvo ahí, en plan que se vean. El palo... ¡Uh! ¡Es el mal! ¡Menuda santa mierda! ¡Menuda santa mierda! Partida final... ...FIA. ¡Hala! El último final. Let's go. ¡Ah! ¡Qué puta mierda! Tío, al menos los finales del... ...el 1 no tiene tantos finales, pero al menos todos los finales del 3... ...yo que sé, en el final que hacías el mal... ...que era el que hacían la boda y todo ese ritual... ...pues al menos ves a la gente y arrodillándose ante ti... ...el... ...aquí te lo explico... ...te lo dicen... ...que... ...nacidos de la oscuridad. Y... ...y... ...¿qué? ¿Y qué más? Tío... ...cuentas una mierda... ...vale, el del orden perfecta... ...va a ser igual, es que va a ser igual... ...el único final que va a ser algo diferente va a ser el de la locura... ...lo podemos buscar en Youtube y lo podemos ver... ...total... ...el de la locura y el de... ...y el de Zampaeces... ...lo podemos buscar en un momento y lo vemos... ...podría haber hecho lo mismo, la verdad... ...con estos finales... ...ah... ...han edido además un NPC nuevo al parecer... ...uh... ...eso ha pasado antes, lo que he caído un poco de... ...de porvillo de la cabeza... ...en realidad puede haber hecho eso de ir a Youtube y buscar... ...uh... ...este es un círculo que envuelve... ...los tres círculos... ...pero... ...va a ser otro mojón igual que el de antes... ...¿tú te acuerdas cuál era el logro de los tres finales? ¿era el final básico? ¿el final de la locura y cuál era el otro? ¿el final de Fia o el final de Rani? Coño, este brilla doradito, este brilla bien... ...no te acuerdas, pensaba que sí... ...no pasa nada... ...es para dejar esa partida puesta... ...y para que luego Team Cloud sincronice con... ...esa partida para que... ...por si me da los logros o algo, no sé... ...cuál es... ...sál es el país... ...ahora de Rani. Immobia... ...es que el anterior... ... esquina. Good job Miyazaki, good job. Sinceramente, good job. En el tema de finales sigue siendo un crack. A ver voy a poner youtube y vemos los otros dos finales. Que si, que si, que si. Ending. Endings. ¿Hay un vídeo que esté en 4K? En 2K. Bueno, es todo lo que puedo conseguir, os lo siento chavales. Captura B, Pantalla A. No. Pantalla 2, cuenta esto. Vale. Vale, eh... Esto lo tengo que poner debajo. Ahí. Vale, vamos al de Rani... Este, el de llama de la locura. Y se murió. Le dolió tanto los ojos que se murió. No. 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 Se transforma en Super Saiyan. Empezó a sangrar por los ojos Empezamos todos a sangrar por los ojos Sauron Sauron Y todo el mundo se volvió loco A ver, al menos tanto este como el de Rani se hace una idea Con los otros cuatro... Aunque sigue siendo igual de no explícito Justo el de... Diferente aunque vaya... Ay, Dios mío A ver qué pasa aquí con este Cuernos de zampa ese se la come Siempre pensé que eran... No sé, bultos Pero es que no son bultos Son los cuernos que tienen los augurios Que se los han cortado Que se los ha cortado Vamos a ver si es hecho por un masoquiste Para que no tenga recompensa real La recompensa no existe Oye, si yo se ve mejor que mi... Que mi... Que mi pantalla 2K esto Tiene mejor resolución Ahora todo el mundo estará condenado a comer mierda Oye, si yo se ve mejor que mi pantalla 2K esto Oye, no se ve Lo que no Ya como un siludu se convirtió en el señor del círculo En nuestra tierra a través de la... En las tierras interminables a través de la niebla ¡Hombre! Nuestra silla nos volverá a llamar La revivida maldición que definió nuestra era La bendición de la desesperación Me sigues contando la misma mierda Vale, está la de Gold Mask Dusubor, que está la de Fia Y Normal Ending, pues ya estaría Chitón Captura de pantalla Fuera Sí Igual de mierda Sí Pues con esto y un bizcocho Y al final hemos llegado a la hora Se ha terminado la serie de Elden Ring Después de... No sé cuántos episodios llevo A grabación Tío, que te cuesta acceder a la carpeta Del disco duro normal Hijo puta Explorador de archivos ¿Dónde está, coño? Aquí Un, dos, tres Cuatro y cinco Son como... Sí, treinta y cinco Treinta y seis episodios Su puta madre Ciento once horas de juego Nada mal Hasta que ya la parte final se hace Un poquillo cuesta arriba del palo Tío ¿Quieres acabarlo ya? Joder Así que nada, obviamente Si te hubiera quedado una crítica Sería demasiado larga Pero Muy chachi Por cosas no le daría el diez Por... Me está llamando Pero por muchas cosas no le daría el diez Me está llamando Así que denme un momento Un momento ¡Gracias! 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 Perdón La muchacha de Amazon Que resulta que mi abuela Estaba en camisón Tira en el sofá Y dice Es que no quería levantarme A abrir Y yo En camisón Llevaba la bata puesta encima Asómate un poco Pues eso Muchas cosas que decir Pero... Pero por otras varias No le daría el diez El nueve El ocho Muy largo Sí Así que nada Muchas gracias por haber acompañado En este tremendo viaje De aventura Exploración Descubrimiento Muerte y destrucción Con seis mierdas de finales Cuatro y medio Y... Seguramente este fin De ya no haga directo Seguramente Ya volvemos la semana que viene Un placer Muchas gracias Y adiós